Te gustó la ciudad que gota a gota labró el agua en el centro de los pinos viste sueños y rostros y caminos y muros de dolor que el aire azota Viste la grieta azul de luna rota que el jucar moja de cristal y trinos han besado tus dedos los espinos que coronan de amor piedra remota Te acordaste de mí cuando subías al silencio que sufre la serpiente prisionera de grillos y de umbrías No viste por el aire transparente una dalia de penas y alegrías que te mandó mi corazón caliente Viste la grieta azul de luna rota que el aire azote que el jucar moja de cristal y trinos Han besado tus dedos los espinos que coronan de amor piedra remota Te acordaste de mí cuando subías al silencio que sufre la serpiente prisionera de grillos y de umbrías No viste por el aire transparente una dalia de penas y alegrías que te mando mi corazón caliente Te acordaste de mí Te acordaste de mí ¿Te acordaste de mí?